...con el hallazgo macabro de un cadáver que corresponde a una joven que había sido desaparecida. Sí, ella había ido a buscar trabajo, tenía 25 años. La estaban buscando hacía mucho tiempo allí en Córdoba. Ingrid Vidosa se llamaba, era oriunda de la localidad Mayo y Sumag, que queda cerca de Villa Carlos Paz, y justamente había ido a esta última ciudad a buscar trabajo. En el Cerro de la Cruz, fue encontrado precisamente en la segunda estación del Via Crucis del Cerro, por una turista. Este cadáver presentaba algunos golpes en la cara, pero todavía no se informó si se trató de un crimen. El fiscal dijo que previamente quería hablar con los familiares de la víctima. Sí, Vidosa era mamá de una nena de 6 años, como decíamos vivía en Mayo y Sumag, a solo 10 kilómetros de Carlos Paz. Trabajaba como cajera en la sede de un supermercado, que quedaba también cerquita de Villa Carlos Paz. El hallazgo del cuerpo de Ingrid se produjo en el mismo lugar, en el cerro, donde el 13 de marzo hallaron los cadáveres de Hernán Sánchez, un fotógrafo que estaba desaparecido desde diciembre de 2014, y el de Andrea Belén Castaña, de 35 años, que había sido vista por última vez dos días antes. Se dieron preso en diciembre y lo mataron en la cara.